Tierra que temió nacer, en potrerillos de Cunea Recuerdo todo tu ser, de ti a un labio tapoya Ya no te volveré a ver, ya Dios te tiene en la gloria El día que lo mataron, presente lo tengo yo Allí está donde los vieron, a un charco de agua cayó Las puras huellas hallaron, del hombre que lo mató Lo mataron a traición, porque le tenían miedo Le sobraba el corazón, pa' pelear con quien primero Lo demostró con acción, solito y con compañeros Mandaron a ese valiente, que quince muertes debía Así declara la gente, tal vez así lo sería Era de tierra caliente, vecino de Compradía Mataron a ese valiente, que de Holanda y Santo va Tenía asustada la gente, del dormido y platanán Se aparecía de repente, cuando quería ser un mar Los rincos ya le temían, porque les pedía dinero Le daban lo que él quería, porque le tenían miedo Era si se mantenían, solo robando dinero En las cruces se paseaba, aunque les callera mal De varios él se burlaban, y aunque para él era igual Y si el parque le faltaba, se lo tenían que mandar